¡Ja, ja! Suerte, yo la llevé Suerte, maldita Llevar cadenas Y ser esclavo Y ser esclavo De un vincenio Suerte, maldita Llevar cadenas Y ser esclavo Y ser esclavo De un vincenio Se acabaron las cadenas Todos los azotes, patrón Para calmar nuestras penas Negros Y negras Bailemos ya en este sol De un vincenio Y es el vincenio Y es el vincenio Y es el vincenio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!